Música No me alcanzan las horas de la noche Música Casi no duermo pensando en tu querer Música De mis labios se escucha un solo nombre Música Flor de Azucena cuando te volveré a ver Música De un bien amante que te dio su corazón Música Al que le dejas el puñal de la traición Música Música Flor de Azucena no mantén más tu nombre Música Vuelve a los brazos donde fuiste tan feliz Música Mira que el mundo está lleno de traiciones Música Música Y a donde vayas se van a hacer sufrir Música Música Tan solo espero de ti alguna noticia Música Música Y a mi respuesta le des contestación Música 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 Vuelve a los brazos donde fuiste tan feliz Música Música Mira que el mundo está lleno de traiciones Música Música Y a donde vayas te van a hacer sufrir Música Música Música